Muy buenas tardes, ¿cómo están en casa? Espectacular, Juan, acá afuera salió el sol, mirá qué lindo. ¿Por qué estás ahí? Estoy acá, salió el sol y salió el sol para todos. Y vamos a hacer unos ricos churros, que te lo voy a enseñar a hacer ahora. Muy bien, muy bien. Con chocolatada incluido, completito, Juan. Así que yo me voy a hacer ya esta receta, arrancamos. ¿Cómo está Flor? Mirá qué linda que está Flor, gracias. Mirá, la tengo de 1800, mirá hermosa, hermosa. Y Gonza también, Gonza también está, gracias a Tev que nos lucró todo. De época, de época, muy lindos. Bueno, vamos a arrancar con la receta de churros. Van a encontrar una diversidad de recetas de churros. Y yo esta la voy a hacer con una parte de leche y una parte de agua. Hay recetas que es totalmente líquido, es agua, y otras que no. Cosita, esta va a tener un poco de leche y un poco de agua. ¿Cuánto? 400 centímetros cúbicos de leche y 400 centímetros cúbicos de agua. Eso no cambia, son partes iguales, de harina y de líquidos. Así que yo voy a agregar dos cucharadas de azúcar. Esto le va a dar un dulzor. Y también, ¿sabés qué, Juan? Esto ayuda en la fritura, que tome un poquito más de color. ¿Viste ese color hermoso que tienen estos churros que están acá? Es por el azúcar y la leche que le va a dar en la fritura ese color. Ahora, cuando rompe hervor, apenas rompe hervor, vamos a volcar la harina. ¿Cómo la voy a volcar? Todo, de una. Acá, sin tener miedo, ya esta leche está caliente. Ojos, señoras y señores en casa, cuando van a hacer, cuando van a poner a hervir, hay que cuidar que no se evapore, porque estamos pesando la misma cantidad de líquido y la misma de agua. Entonces, si dejamos hervir unos 10 minutos, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar y después nos va a faltar líquido. Así que vamos todo de una. Vamos. Y acá, a tener un poco de fuerza. Solamente mezclar hasta que se hidrate bien la harina. Voy a cocinar hasta cuando. Hasta cuando se forme abajo una película en la olla. O sea, se tiene que tomar bien la masa, porque se tiene que cocinar. Acá hay que tener un poco de fuerza y tiempo, perseverancia. Y vas a decir, ¿este masacote se llegará a integrar? Sí, se integra. Después la voy a bajar un poco a la maizada y la voy a dar con las manos. Ahí sí, ojo, que está caliente. Yo ya estoy acostumbrada, tengo las manos ya entrenadas muchos años. Si no, lo haces de a poquito o lo dejas sobre un repasador y lo vas dando vuelta. Acá lo importante es que se cocine bien. Se tiene que cocinar bien la harina, mezclar bien. ¿Ves como que abajo se está formando como una película? Bueno, eso ya quiere decir que esto ya está. Ya está. ¿Ves que es rápido? Una vez que hirvió, es solamente mezclar y cocinar un minutito más. Integrar bien, que no me queden grumos. Y ahora voy a ir a la mesada. ¿Ves que la receta es muy simple? Y van a encontrar en muchos libros, muchas variedades de recetas. Pero lo que sí siempre se respeta es la misma cantidad de líquido y de seco. Es lo único. Después de diversidad puede haber mezcla de leche, como hice yo. Una parte de leche, una parte de agua. Hay muchos que le ponen una cucharadita de manteca. Que eso también está bien. Mirá, esto está caliente. Acá vamos a amasar un poquito. No tengo que lograr una... Mirá, los chicos están ahí a todos. Tenés mano curtida, Glad. Mucha fuerza ahí. Sí, mucha fuerza. Yo ya estaría ahí toda quemándome. Sí, está caliente. Está caliente, sí. Mirá, si lo que podés hacer y no te animás a tanta temperatura, ponés un repasador que no largue pelusas y vas dándole. Acá te recomiendo que la masa la dejás enfriar un poquito para ponerla acá en el émbolo. ¿Por qué? Porque esto está muy caliente. ¿Y qué pasa cuando pongo algo caliente en algo de metal? Va a empezar a agarrar líquido, agua. Va a empezar a transpirar. Y así también va a empezar a transpirar en la placa. Y cuando pongamos ese churro en la fritura, que ahí ya Flor me puso un par, va a empezar a salpicar. Va a decir, ¿por qué salpica? ¿Por qué tiene agua? Porque estaba caliente y lo pusiste caliente. Generó vapor. Exactamente, Juan. Qué linda que está quedando la masa, Agla, ¿eh? Mirá, ya está, Juan. Mirá. Mirá lo que es esa churrera que está ahí. Sí, ahora la voy a mostrar. Espectacular. Es un cañón. Mirá. Que el líder nos haga así un plano, ¿no? Pero esas ya no quedan. Queda acá en Cochinos Argentinos. Es que ya la tenemos. Por esa la compraron en el primer año. No, no puedo hacer por eso. Claro. Esa se heredó y está. Vaya a saber quién se heredó, ¿no? Y no sé, muchos años. Igual que tenemos los rellenadores también. Fueron quedando de cocineros y panaderos que han venido al programa en todos estos años. ¿Se acuerdan que hubo Juan? Se debe acordar en una época que a todos los que venían traían algo y le decíamos, esto queda en el programa. Hay muchos que accedían y otros decían, no. Eso no se cuenta, ¿verdad? Pero obviamente la mayoría de cosas no las dejaban. Pero esa maquinola sí fue una donación de una panadería y la verdad que está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Si no conseguís el émbolo chiquito en cualquier casa de panadería. Yo tenía uno que era así chiquitito, muy pequeñito y obviamente la forma estrellada. Pero también con una manga se podrían hacer, ¿no, Gla? No, no te recomiendo. ¿No? Que salgan choricitos, ¿no? No, es muy pesada la masa, te va a costar muchísimo, se te va a terminar rompiendo la manga y ojo con cocinar esta masa sin pasarlo por la máquina porque puede ser muy peligroso. Eso explota y no recomiendo. Siempre cómprate el émbolo que si lo querés hacer para tu casa hay esas máquinas más chiquitas que Juan creo que en el programa lo usó varias veces que hay que poner una tablita con la panza. Claro, lo que pasa es que... Ahora tiene la panza chata, Juan. El tema es así. No, no, pará. El tema es que es muy importante lo que acaba de decir Gla. Claro, vos tenés que, aparte de todo ese amasado que hizo Gla para que el aire se vaya yendo, cuando lo metés en el émbolo y empezás a apretar, también ahí toda esa fricción hace que no quede aire adentro, no queden burbujas de aire que son las que pueden explotar si vos tirás una bolita así y la hacés con la mano. Eso no porque te explota y es complicado. Pero el émbolo, como tenés que hacer tanta fuerza, por más que le pongas aceite alrededor, agarrás una tablita esa, viste, no te morís y lo ves. Pero es así, es la técnica, Sofí, te pones en la panza, así de posta, viste los platitos para el asado. Sí. Y apoyás el émbolo y empiezas a hacer fuerza contra tu panza. ¿Pero cómo lo sostenés con un cinturón? ¿Lukeatev te hizo algo especial? No, 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 con la misma fuerza del émbolo. ¿Ah, sí? No, no, Luqueatev. ¿La posición? Claro. Perfecto. Y hacés una suerte de abdominal mentiroso, pero no, posta, porque se van a acordar de nosotros en los momentos de decir, pero ¿cómo hago para sacar esto acá? Porque hay que hacer fuerza. Mucha fuerza. Pero no frían sin pasar por émbolo. El émbolo. Me embaló, me embaló. El émbolo. Por émbolo. Exactamente, Juan, hay que tener mucho cuidado en casa. Si no lo tienen y lo quieren comer, vayan y cómprenlo, pero por favor cuiden que es importante eso, porque puede ocasionar un accidente grave en la cocina. Es peligroso. Así que mirá cómo sale, Juan. Y esto acá, mirá lo que me contó una vez un panadero, que siempre es importante acá, que cuando la masa todavía está tibia y la vas a pasar, no la vas a freír enseguida. La vas a cortar al tamaño deseado y lo vas a apilar sobre una placa que tenga papel absorbente o que tenga un plástico o un repasador para que el vapor, o si todavía está tibia la masa en contacto con la placa, no largue el líquido y después la fritura empiece a salpicar para todos lados. Claro, lo mismo del tema del vapor y las gotitas que pueden quedar dando vueltas. Exactamente, Juan. Bueno, este es el secreto del churro. No tiene ningún secreto en realidad. Sí tenés que tener la máquina sí o sí para hacerlo y si no vas a hacer en tu casa, se consiguen, como dijo Juan, en las casas de cotillón hay un aparato. Hoy hablaba con las chicas de maquillaje y me decía que le hacía acordar el churro a la abuela, que la abuela tenía el aparato, que es un tuito, que tiene una riga y con una tablita en la panza lo pusás. Da mucho trabajo hacer churro, yo creo que por eso también en las casas poco se hace porque da un trabajito, más que nada sacar la masa del émbolo, porque después hacer en sí el churro es muy fácil y es económico, porque no es caro, es solamente harina, agua y la fritura y lo que vas a rellenar. También vas a necesitar la rellenadora si querés hacerlo. Entonces son con muchos accesorios que por ahí hace que en casa por ahí no lo hagamos seguido. Así que bueno, mirá, y Flor está sacando, mirá qué lindo que están esos. Glad, quizás no te escuché yo, pero te pregunto, ¿le pones un poquito de sal al agua, no? Más allá de que algunos si quieren le ponen un poquito de manteca o no. Exactamente, Juan, yo había puesto una parte de leche, una parte de agua, dos cucharadas de azúcar y una de sal. Bien. Tiene el azúcar, lo que yo decía, el azúcar con la leche en la fritura va a hacer que tome ese colorcito más doradito que sí, solamente le voy a poner agua. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La leche tiene algo de azúcar también y el ácido de, no me sale, la proteína de la leche va a hacer que en contacto con la fritura tome color. Un poquito más doradito. ¡Gladís! ¡Gladís! Exactamente, vamos a rellenar, ¿quieren rellenar que hagamos que rellenemos? Sí, por favor. Pero claro. Bueno, vamos a rellenar, mientras me prepara Gonza, voy a hacer, para acompañar esos churros, relleno, bañados, con una buena chocolatada también. Voy a hacer una buena chocolatada, mirá, acá tengo leche, ya que empezó a calentar, y voy a usar cacao y también voy a usar chocolate también, las dos cosas. Ahí Flor me alcanza, acá tengo una parte de la leche, una parte de la leche la puse a calentar, la otra parte me reservé para disolver el cacao y la fécula de maíz que le vamos a agregar. ¡Chocolate espeso, qué ricos! Bien espeso, Juan, bien espeso. Bien de invierno, ¿no? Bien de invierno. Bien para sumergir el churro. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Qué? A ver, a ver, a ver, tiene... Perdón, ¿cómo? No entendí, ¿qué pasó? ¡Ah, mirá! ¡Ah, encontraron en el recuerdo! Un becho, un becho a Chimmy, un beso a Chimmy. Mirá. A ver, vamos a ver. A ver cómo lo utiliza. Ahí seguramente Chimmy está diciendo, guarda. Ahí está la tabla. Una tabla. Era con tabla, era con tabla. Ah, bien, claro. Y ahí estás viendo el émbolo, ahí estás viendo el émbolo. ¿Qué estaré diciendo? No sé. ¿Y la tabla dónde la apoya, Juan? Ah, no lo vas a ver, no lo vas a ver. Ahí viene. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mirá cómo apoya la tabla! ¡No! Sí, no, pero esto fue el año pasado, con esos anteojos fue el año pasado. ¡Ah, caramba! Sí, ya tenía un pie bajo la papada. A ver. Ahí va. Dale, Juan, metele. Fuerza acá, ¿eh? Fuerza. Tan, 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 tan. ¿Ves que hay que hacer fuerza? Hay que hacer fuerza. Sale muy bien, pero hay que hacer fuerza. Cortás. La medida clásica son 12 centímetros, pero bueno, cada uno. ¡Ay, la curva, la curva! La curva, no le da. ¡Ay, la curva! Todo eso salió de un solo émbolo, ¿eh? Bueno, ahí cayó la... ¡Uy, cómo bajé, ¿no? Sí, sí. ¿Qué lo bajé? Me acabo de ver el... Ahí cayó la tabla y me rompió un dedo. Este pecho es otra parte que la dejamos otro día. ¿Te acordás, la querida? Sí, Juan. ¿Era la tabla o el papel, el rollo del papel film? El grande. No sé, había algo que había caído una vez. No sé, pero yo también. Recién me estoy recuperando. ¡Ay, no! Te mandamos un beso muy grande a Chimi. Sí, Chimita, te mandamos un beso que ella siempre hacía churros con chocolates también. Bueno, acá que puse a calentar, Juan, leche. Bien. Un litro de leche con 120 gramos... ¿Qué pinta tienen, Che? ...de azúcar, azúcar común. Y ahora voy a disolver... Acá tengo un buen chocolate. Juan, cuando van a hacer chocolate o chocolatada, utilicen un buen chocolate. Ah, caramba. Acá tengo 100 gramos de chocolate, pero chocolate cobertura. Mirá con el sol, de tan bueno que es, que a poca temperatura, mirá ya cómo se derrite. Y ¿sabés qué, Juan? Tenemos que agradecer... ¡Agradezca! ...mucho a nuestros amigos de Alicer por este exquisito chocolate calvó que nos dan para el programa. Lo podés encontrar en la página www.alicer.com.ar Que también nos dieron para nuestras casas. Muchas gracias. Sí. No entendés. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuartino. Después charlamos. Sí. Muchas gracias. Bueno, 100 gramos de este buen chocolate y voy a utilizar 60 gramos de cacao. Y 30 gramos de fécula de maíz. Es importante el almidón, ¿verdad? Es importante. Juan, yo me reservé un poco de leche. Voy a disolver acá el chocolate. Acá, atentí, baja el fuego o retira la olla para que el chocolate no se te queme. Porque es un buen chocolate y acá no lo queremos arruinar. ¡Oh! Que tenga contacto con el fondo y se nos termine quemando. Mirá, yo lo voy a disolver bien, bien. Y ahí lo retiro mientras voy a hidratar el cacao y la fécula de maíz que le va a dar esa textura exquisita, espesa para mojar estos exquisitos churros, Juan, que lo vamos a rellenar con dulce de leche. Y sí. Y para el que quiere más aún y es más goloso, lo podemos bañar en chocolate también. Y bueno, dale, gladi. Si la hacemos, la hacemos una sola vez. Es feriado, el 9 de julio, un churro bañado de chocolate podés, si es permitido. ¿Qué onda la temperatura de la ciudad de Buenos Aires y alrededores? ¿Pasa en tu rincón, en tu tierra, en tu pueblo, en tu ciudad? No sé cuántos grados. 22 grados. Pero nos volvemos locos. No entiendo nada. Mi cuerpo no está entendiendo nada. La gente en remera. Y aparentemente el domingo, por lo menos en esta región, baja mucho la temperatura y ahí viene el golpe. Ay, no, ahí hay que cuidarse. Ah, tensión. Tenemos la temperatura ahí en el Zócalo de todas las regiones del país. Inclusive en la Antártida. Me encanta eso de que vaya rotando la temperatura. Ay, sí, me encanta. ¿No te colgás viéndolo? A ver cuánto hacen Formosa, a ver cuánto hacen. Ahora vamos a ver cuánto hacen. Sí, tipo. A ver, ¿qué estamos? ¿Catamarca? Catamarca 20. 20. Catamarca 20. Mientras la hidrata. ¿Qué tenés ahí? El cacao y también la... El cacao con la fécula de maíz, Juan. Bien. La voy a disolver bien para volcar todo ahí. Y una vez que rompe hervor, voy a terminar de colocar el resto de la leche que me reservé por las dudas al costadito. Así que, Juan, yo siempre miro, me encanta, cuánta temperatura se metió. Ni provincia. Entonces, pero, a veces, cuando pasa, a ver, a ver, Misiones, ¿cuánto hacen? Ahora vamos a ver Misiones. Ya llegan Misiones. Estamos en San Luis, ¿no? ¿Qué dice? San Luis, San Luis. 16-7. Mirá, qué lindo. Es lindo. Viste que te lleva, viajás mirando la tele porque te imaginas, o tu provincia, Juan, también. Hace frío en San Juan. Exacto. Exactamente. Hace frío. Hay provincias que hacen mucho frío. En Mendoza también. En Cuyo está fresco, está bien, es lo lógico. Claro. Sí. Pero hay mucha amplitud en Mendoza. Mirá, ahora lo que me decían, Juan, viste que yo te hablaba el otro día del 23 de junio, del día de San Juan, de los Juanes. Sí, corazón. Bueno, a Misiones, ahora en esta época, cuando empieza a hacer un poco más de calor, se llama el veranillo de San Juan, que a veces da dos semanas, son dos semanas, a veces coincide con, llegando a agosto ya, que se despide con la Tormenta de Santa Rosa, y a veces antes, y ahora tocó antes, a Misiones, está muy lindo y hace mucho calor. Te digo que la gente anda de remera, de manga corta, con decirte el calor que hace. Para esta época, generalmente es así. Escúchame, Glá. Sí. Vos que sabés todo. Sí. ¿Qué pasó con la, con la, cuando yo era chiquito, la de Santa Rosa venía? Ah. Pero ahora no vino más. Es raro eso. ¿Viste cuando yo era niña también venía la Tormenta de Santa Rosa? Y ahora no, no, no. ¿O será que nosotros acá en la ciudad no prestamos atención y a lo mejor sí está la tormenta? Y no sé. No sé, yo me acuerdo que caía en cumpleaños de Amigas y a veces se suspendía el cumpleaños porque venía la tormenta de Santa Rosa. Claro, era 29, 30. Venga, no hay que hacer 20 de agosto. ¿Sí? Vamos a comprar huevos a lo de las monjitas para que no lloviera. Ay, no. La cruz de sal tiraste, ¿no? La cruz de sal. Felicitaciones, Morelli. Gracias, 21 años porque la conozco. 21 años, qué hermosura, qué lindo. Mirá. Se lo ve muy bien en la foto, ¿eh? Gracias. Sí. Y les quiero contar algo, ahora Agla va a rellenar los churros que ya los estaba friendo. Igual vas a repasar el tema de la fritura, Agla, en un momento. Mira, Juan, ya estoy rellenando los churros, mirá, mirá. Escuchame, pará. Y la fritura, ¿cuánto le dije? Ya la tengo. La fritura, ahí sí me ayuda el cámara que lo va a mostrar. Mirá, acá tengo un par más. Mirá, Juan, lo importante cuando vas a freír churro, siempre abundante aceite y temperatura mediana, no tan fuerte porque se tiene que dorar y cocinar. Ya en sí la masa está cocida por fuera, pero la característica del churro es que sea bien crocante. Yo ya tengo esta tanda que en un ratito más va a salir, así que de este lado puedo ir agregando un par más. Como decía, Juan, el tamaño del churro es el normal, de unos 12 centímetros. Nosotros acá hicimos un poquito más cortito para rellenar algunos para bañar y para mojar dentro de esta chocolatada que mirá, Juan, mirá cómo espesó. A ver, a ver. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Chocolate de este, si no levantás con el chocolate. Exactamente, Juan. Así que volvemos acá, voy a rellenar uno más y voy a bañar, Juan, que tengo acá chocolate derretido para bañar algún churro al que sea más goloso y le guste. Chocolate con dulce de leche y bañado va a ser una bomba especial. Mirá qué rico, Juan. Para este día, para terminar el día, así que después para unos mate, ¿por qué no? Mirá, 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 mirá. ¡Ah, Gladys! Acá saca el excedente y deja reposar hasta que se seque. Y así, lo que quiera. Hay algunos que pusimos, ¿a vos te gusta, Juan? ¿Con chocolate o con azúcar por fuera o solo con dulce de leche? Mirá, te voy a decir algo, posta, me gusta solo con azúcar por fuera y a lo sumo bañado un poquito la punta con chocolate, ¿no va a querer? Mirá, bueno, entonces compartimos el mismo gusto porque a mí también me encanta el azúcar como de esa crocancia por fuera y a lo sumo dulce de leche de relleno, pero nada más que eso. Así que espero que lo hayan disfrutado, esta receta, mi humilde receta de churro para este día. Hermosa receta de churro, Gladys. Para festejar, hay que festejar, hoy es un día de festejo, Juan. Exactamente. Así es. Gracias, Gladys, querida. Gracias, Gladys. A ustedes.